Buenos días, el tema que voy a tratar hoy día es un tema que ha surgido en una investigación que he estado realizando con el doctor Andrés Garay, que es probablemente el único historiador de la fotografía con título doctoral en el Perú. Siendo 10 años mayor que el doctor Garay, yo no tengo una formación académica en historia de la fotografía, pero la experiencia enseña y justamente con guías como la del historiador de arte Luis Eduardo Bufarden, muy tempranamente me inicié en el estudio de la fotografía peruana del siglo XIX y de principios del siglo XX. El tema del que yo quiero tratar es un tema que está en la actualidad en discusión en los cenáculos fotográficos internacionales contemporáneos, pero yo lo quiero referir en un momento inicial del siglo XIX y el tema es la fotogenia. La fotogenia es una palabra que se usa con bastante frecuencia, sobre todo en su forma adjetival, es decir, la de fotogénico o fotogénica. Y generalmente al utilizarla en el uso común y corriente, se ha enfatizado el adjetivo como si fuese una cualidad únicamente de la modelo o del modelo. Entonces, en un retrato, la actriz puede ser descrita como fotogénica si sale bien en la foto, es decir, si su atractivo se manifiesta adecuadamente en la foto. Para enfatizar justamente lo que no es fotogénico de saque, nuestros retratos en el DNI o en cualquier carnet identificatorio no son fotogénicos. Eso definitivamente es el nivel cero de esta ponencia. Ahora bien, lo que quiero enfatizar es que la fotogenia, lejos de ser una cualidad de la persona retratada, es una circunstancia que se da específicamente entre el fotógrafo, el retratado y entre los dos, la cámara o el aparato fotográfico, que en este caso puede ser un dispositivo de distinta índole, ya que en la actualidad se puede hacer un retrato con un celular o con un iPad. Pero es algo que ocurre principalmente entre el fotógrafo y él o la retratada. Yo creo que lo principal es que se trata entonces de algo que el fotógrafo puede buscar y puede buscar generar. En muchos aspectos uno podría decir que buena parte de la retratística en pintura común y corriente de los siglos XVIII y XIX eran formas originarias de buscar el atractivo de los retratados. Estoy pensando sobre todo en artistas como el británico Reynolds, que buscó en sus retratos en el siglo XVIII y albores del siglo XIX, una forma de generar imágenes atrayentes en términos generales de la persona retratada. Es decir, se halaga el gusto de quien paga por el retrato. Y señalo a Reynolds, porque Reynolds es coetáneo en cierto momento de Francisco de Goya y Lucientes. Y Francisco de Goya y Lucientes como pintor representa exactamente la tendencia opuesta. Si uno piensa en el retrato grupal La familia de Carlos IV, definitivamente uno está ante una visión en donde la fealdad de los monarcas está subrayada, pero no subrayada satíricamente, sino está subrayada en el sentido de que esa es la realidad que se ofrece al pintor. Entonces, que la fotogenia tiene sus orígenes en la pintura está clarísimo, y tiene que ver directamente con la cuestión de un halago, que el que se busca o se hace retratar espera del artista que lo retrata. Esta forma de halago particular está sumamente arraigada al retrato fotográfico desde su aparición. Recordemos que antes de que existiera el daguerrotipo, que aparece en el año 1839 públicamente en París, en enero del 39, antes de que existiera el daguerrotipo existía el retrato en miniatura. Piensen ustedes que antes de que apareciera la fotografía en el mundo, lo único que tenía un individuo como representación de sí mismo era un retrato pintado, y como los retratos pintados según los tamaños tenían precios diferentes, es decir, un retrato de cuerpo entero definitivamente era algo que no podía ofrecerse un burgués siquiera, el común de los burgueses tenía retratos en miniatura. Estos retratos venían en estuches muy pequeños, se podían llevar en el bolsillo y uno podía mirar a discreción el retrato de la persona amada, fuera esta una persona viva o fallecida, y esa relación de intimidad con el retrato pintado en miniatura es una relación que hereda el daguerrotipo en fotografía. Quienes conocen daguerrotipos podrán entender perfectamente ya que un daguerrotipo tenía un estuche y la persona podía abrirlo a discreción y cerrarlo, tenerlo siempre consigo, con el agregado de que en su momento de aparición el daguerrotipo aparece como una suerte de portento, porque hasta ese momento el tipo de imagen que ofrece el daguerrotipo solo lo ofrecía un espejo. Por eso es que el autor Oliver Wendell Holmes, norteamericano, habló del daguerrotipo como el espejo con memoria. Todo esto es muy importante y enfatiza la relación de la fotografía con el medio precedente para hacer imágenes que obviamente es la pintura, y la relación de la pintura en miniatura con el usuario, la persona burguesa por excelencia. En todo caso, con el daguerrotipo recién se comienzan a hacer buenos retratos en estudio a partir del año 1841. Para 1842 definitivamente el boom de la retratística en daguerrotipo es obviamente lo que está transformando el mundo. Uno tiene siempre que pensar que la fotografía fue un auténtico cataclismo cultural para el mundo europeo de primera mitad del siglo XIX. Y se calcula que durante el siglo XIX de cada diez imágenes fotográficas, nueve eran retratos. O sea que el número de retratos que se hicieron en todo el mundo es absolutamente inmenso, prácticamente incalculable. Habla de muchas cosas, habla del deseo del burgués, de tener una imagen de sí mismo. Walter Benjamin hablaba siempre del hecho de que la fotografía fue la técnica más reciente que salió al encuentro de justamente la clase social de aparición más reciente también, que es la burguesía, a principios del siglo XIX. En ese encuentro de burguesía y fotografía a través del daguerrotipo está una relación muy potente establecida entre el individuo, su ubicación social y las formas en que desea o es representado socialmente también. La fotografía obviamente ha sido una gran proveedora de este tipo de retratos y de experiencias de identidad social. Entonces, ahora bien, volviendo al tema de la fotografía en el Perú en el siglo XIX, hay en nuestra experiencia, es decir, la experiencia compartida entre el doctor Garay y yo, un foco, un espacio que es una ciudad laboratorio y esa ciudad fue la ciudad de Arequipa. Arequipa tuvo una situación que puede ser descrita como privilegiada durante la guerra del Pacífico, ya que la ocupación chilena fue realmente una ocupación sin violencia alguna, muy tranquila, y la vida continuó normalmente a través de los años de la guerra. Uno puede decir que para Arequipa el evento que realmente conmociona a la ciudad es el fortísimo sismo de 1868, a la ciudad le tomó tres décadas más o menos en restablecer lo que podríamos llamar su aspecto urbano habitual. Y puede uno entender que en cuestiones de ornato público, los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX son aquellos que definen la ciudad como nosotros la conocemos ahora. En Arequipa, desde muy temprano, tal vez por una cuestión de respuesta a la luz de esa zona del país, hubo un desarrollo de retratística fotográfica en la que se van desarrollando, se van generando más que desarrollando, se van generando distintos tipos de respuesta a los deseos de una clientela que es esencialmente una clientela pudiente, ya no estamos en los tiempos del daguerrotipo, pero igual estamos en una situación en la que lo normal es que sea la clase burguesa la que se haga retratar y más bien es impensable en un primer momento. Ciertamente que el obrero o el campesino puede acceder a un retrato. Estamos hablando de una época en que la fotografía en estudio para una ciudad como Arequipa es una experiencia en la que el que se hace retratar confía que el fotógrafo le va a ofrecer en retorno al cabo de la sesión fotográfica una forma artística de retrato. Esto es la peculiaridad arequipeña porque en Arequipa, entre otras cosas, los retratos fotográficos crecen de tamaño sorprendentemente y fácilmente reemplazan a los retratos pintados en las paredes de las residencias. Hay entonces una función social de la fotografía que es la de la imagen identitaria, pero es una imagen identitaria que por su característica reconocida por la propia población como artística es una forma de embellecimiento, de halago a el cliente. Esto es importante tenerlo presente porque justamente en esta relación de el cliente que busca que aquello que refleje su identidad es o debe ser una instancia en la que sienta su atractivo en el retrato, ese punto es crucial para comprender la búsqueda de fotogenia por parte de los fotógrafos arequipeños. Uno de ellos, que ha estado olvidado hasta hace muy poco, que se llamó Emilio Díaz, se hizo muy tempranamente famoso por sus retratos y él nació en 1870 y se educó en una escuela fundada por un educador francés, un sacerdote lazarista que se llamaba Hipólito Duhamel y en esta escuela fue con discípulo de Pedro Paulet, entre otros. Emilio Díaz tuvo la suerte de nacer en una ciudad en la que ya para 1890 se había creado lo que se llamó el Centro Artístico de Arequipa. El Centro Artístico de Arequipa era una institución que revestía todas las características de justamente aquel tipo de instituciones que una sociedad ilustrada fundaba. era el equivalente, por ejemplo, de una sociedad filarmónica y en el Centro Artístico habían cursos o se impartía enseñanza acerca de pintura, dibujo y hasta fotografía. De manera que las circunstancias de la iniciación en la práctica profesional del retrato fotográfico para Emilio Díaz se vio acompañada de la presencia del Centro Artístico que además celebraba anualmente o cada dos años concursos, es decir, certámenes en donde se premiaban las mejores expresiones locales en todas las formas de práctica artística, es decir, dibujo, pintura, escultura, grabado y entre otras la fotografía. Y la fotografía Ciudad Luz, que en ese momento obviamente es la capital de Europa, la capital cultural de Europa. Y además con ocasión del certamen asociado a la última exposición universal del siglo XIX, es decir, aquella que marca el cambio de época, la exposición universal de 1900. Obviamente, esto es algo que para quien conoce historia de la fotografía, tendrían que haber sido retratos percibidos como retratos que aportaban una novedad específica. Y porque de lo contrario, en Europa, en donde la práctica fotográfica ya tenía por lo menos 60 y pico de años de existencia, en donde se había retratado hasta la saciedad y la persona europea, el parisino promedio, por ejemplo, estaba perfectamente consciente de que había habido un retratista que se llamaba Félix Aspartout Nachon, más conocido como Nadar, probablemente el más grande retratista fotográfico europeo del siglo XIX. Y es un espacio cultural en el que resultaba sorprendente la información de un peruano obteniendo una medalla de bronce. Con el tiempo y sobre todo con el hallazgo de ciertas placas de negativos fotográficos en los últimos años, hemos logrado entender probablemente en qué consistió el interés del trabajo fotográfico de Díaz, qué cosas es lo que pudo haber llamado la atención en París en 1900. Y de eso es de lo que voy a hablar, porque Díaz justamente alía la pintura, la fotografía de una manera muy personal y es precisamente a partir de esa alianza que Díaz genera una fotogenia primera, por llamarla así, en el espacio arequipeño. Bueno, esta fotogenia primera, que es una fotogenia desarrollada a cabalidad, pero también de un corte tan personal que podría uno decir que con días se acaba y es una fotogenia que marca una pauta y que exige una respuesta de otras búsquedas de la misma índole por parte de otros fotógrafos. El que responde definitivamente de una manera directa es Maximiliano Telesforo Vargas, más conocido como Max T. Vargas, que es con el tiempo quien va a formar tanto a los hermanos Vargas, a Carlos y Miguel Vargas, como a Martín Chambi en la ciudad de Arequipa. Y de alguna manera es de este contexto de búsquedas de fotogenia en la retratística que nace el arte de Martín Chambi. Y eso para nosotros fue sumamente importante de poder mapear, porque a nuestro entender es Arequipa la verdadera cuna de la fotografía en el sur andino. Lo que ocurre en el Cusco es una coincidencia de formas de fotografiar, pero el contexto que es una verdadera escuela es el contexto arequipeño. Y en todo caso, en este momento sí quisiera concentrarme específicamente en el trabajo de Díaz. Se ha calculado que Díaz produjo más o menos 28 mil negativos en placas de vidrio durante su vida de profesional. De esas 28 mil placas de vidrio, en la actualidad conocemos tal vez un total de 90. Un conjunto de mil placas se perdió con las lluvias a principios del año 2012 y no se sabe del paradero de los restantes, de las restantes 27 mil, digamos. Es muy probable que se haya perdido por completo, porque Díaz cerró su práctica fotográfica en 1931 y aunque la continuó un sobrino suyo, decaió constantemente hasta que finalmente a principios de los años 60 ya no quedaron trazas de ella. O sea que estamos en una situación en donde un archivo fotográfico anda perdido ya casi 60 años. En fin, la imagen que ustedes están viendo en este momento es una imagen muy temprana entre las imágenes de Díaz. Esta es una imagen que probablemente corresponde a sus dos primeros años de trabajo, porque está numerada en la esquina superior izquierda con un número que es 900 y tantos. Aquí el estilo de Díaz es muy cercano al estilo de su maestro Carlos Helt. Los personajes, la señora y sus dos niños, están retratados en una pose que es más rígida que flexible. Si ustedes pueden seguirme, salvo los niños que tienen un candor natural, la señora es prácticamente una figura de cera. Esta imagen, por ejemplo, acá las imágenes están en un orden que tiene más que ver con mi deseo de mostrarles los cambios estéticos, pero no están en orden cronológico. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes un uso muy característico del telón de fondo, que es un telón pintado. Y ante el telón de fondo tienen ustedes a esta joven que tiene, comparado con la dama de la imagen anterior, mayor naturalidad. Acá lo interesante es justamente la típica introducción de un elemento, que en este caso es un mueble que sirve de apoyo. Aquí ya estamos en otra situación por completo. En esta situación se comienza a percibir justamente esa búsqueda de fotogenia de Díaz. Esa necesidad percibida por el fotógrafo se traduce en una presencia de la dama contra un telón de fondo y el tratamiento de ambos elementos, es decir, modelo a ser retratada y telón de fondo en una conjunción. Lo que está buscando aparentemente Díaz, y esto es algo que van a ver corroborado en algunas de las siguientes imágenes, es crear lo más cercanamente posible una experiencia pictórica con el medio fotográfico. Esta búsqueda de la experiencia pictórica es, puede uno llamarla, una excentricidad, pero al mismo tiempo provee hallazgos sorprendentes. Aquí, digamos, todos los elementos están presentes, pero están tratados con mucha sutileza. Fíjense ustedes el mueble sobre el que está apoyado el libro o álbum o revista que la dama está contemplando. La dama arequipeña, en este caso, porque Díaz no salió de Arequipa jamás. La dama arequipeña está vestida con una tenida de noche, digamos, como para salir al teatro, y los arequipeños eran muy dados a las representaciones teatrales y los conciertos en las noches. Y al mismo tiempo, fíjense cómo está enmarcada entre las columnas del telón pintado y cómo se busca un efecto general, es decir, la creación de un espacio a la que la dama pertenece por completo. Esa es una ficción fotográfica, es decir, la dama no se halla en la ciudad de Arequipa, la dama se halla en un espacio imaginado, a su gusto probablemente, pero también definitivamente sugerido antes de la sesión de retrato por el fotógrafo. Esta también es una imagen que va en la misma dirección, tal vez con menos aspecto majestuoso, pero es una dirección estética ya pautada. Los retratos de niños son una de las instancias en las que Díaz destacó más nítidamente, pero en los retratos de niños hay otra particularidad, y es que si bien debe haber sido bastante difícil mantener a los niños quietos, hay al mismo tiempo, como les decía hace un momento, un candor dentro de esta inmovilidad. Uno siente que el niño está casi casi actuando el rol de un adulto, pero en su insuficiencia entra un aspecto de naturalidad que hace que las imágenes de Díaz, los retratos de niños, sean particularmente hermosos. Un retrato doble, por ejemplo, la manera en que se hace posar a dos personas, la relación entre los cuerpos, en el caso de Díaz es particularmente marcada. Hay una soltura que se manifiesta justamente dentro de lo que es la pose para la fotografía de retrato de estudio. Esta, por ejemplo, es una de las formas que yo llamaría probablemente menos felices dentro de lo que es la retratística de Díaz, pero tal vez no deba enfatizarlo demasiado aquí, de lo que se trata es de obtener una forma de retrato diversa, pero frente a los logros de Díaz, en el otro sentido, en el de lograr retratos en los que modelo y fondo crean un espacio diferente, un espacio en donde hay una ficción fotográfica, definitivamente no se trata de un retrato notable, pero sí es importante destacarlo porque es parte de una práctica fotográfica de retrato femenino. Aquí, una vez más, nos hallamos también dentro de esa situación en donde la dama está en un espacio que sugiere lo que podríamos llamar la capacidad de la pintura de crear un efecto general. Es decir, la fotografía, la tendencia fotográfica, incluso a fines del siglo XIX, había sido observada como una en la que los detalles saltan a la vista. De manera que para lograr en el retrato de estudio fotográfico un conjunto que impactara por su aspecto general es también un arte en sí mismo. ¿Por qué? Porque los detalles tienen que ser manejados cuidadosamente, de otro modo saltan a la vista y anulan ese efecto general. Esta es probablemente una de las últimas imágenes realizadas por Emilio Díaz y ciertamente corresponde a otra época por completo. Es, sin embargo, una imagen en donde también esa fotogenia asociada a la presencia femenina fotografiada está perfectamente palpable aún. Habiendo hecho ese recorrido, ahora quisiera ir hacia cosas específicas. Una de las cosas más interesantes, obviamente, a través de estas fotografías es que uno va descubriendo los ritos de pasaje para la mujer en la sociedad arequipeña, que ciertamente era una sociedad muy conservadora. Aquí, por ejemplo, definitivamente son señoritas. El traje claro es una exigencia del fotógrafo, pero obviamente queda siempre la sensación de que está asociado al hecho de que son solteras, son vírgenes, es otra su naturaleza en la sociedad. Por ejemplo, en esta circunstancia, fíjense ustedes cómo son dos los elementos presentes, el telón de fondo, la presencia física de la persona serretratada y hay un adicional que es la silla. La silla está siendo manejada como si fuese un cuerpo más y esa relación ya no es simplemente una relación de apoyo, sino que el fotógrafo está utilizando la presencia oscura de la silla para resaltar aspectos de claridad y de luminosidad de la imagen. Hay una cosa que quería enfatizarles y es que en esta imagen se ve de una manera bastante nítida la forma en que Díaz juega con que la luz está entrando en la escena de la toma a través de las ventanas pintadas. En los estudios fotográficos arequipeños limeños, cusqueños de la época, la galería de retrato implicaba un espacio en el que el techo era esencialmente un techo de paños de vidrio. El sol entraba por el techo y el fotógrafo, mediante un sistema de cortinajes o de tendales corredizos, llamémoslo así, iba matizando, iba modulando la luz que ingresaba. Piensen ustedes que estamos hablando, por el caso de Arequipa y de Cusco, de ciudades con cambios de luz muy dramáticos durante el día. De manera que el fotógrafo tenía que dominar plenamente la modulación de la luz. Tenía que controlar el ingreso de luz en su estudio de retrato, en su galería de retrato fotográfico. En Lima era otra historia, porque en Lima, bueno, Lima es una ciudad en donde durante siete meses del año caminamos sin tener sombra mientras caminamos. Es una ciudad en donde los cuerpos no producen sombras en el espacio de las calles. Y en el estudio la luz es completamente uniforme durante siete horas al día, en el otoño y el invierno. Es decir, ese no cambio de la luz justamente genera una actitud completamente distinta en las fotografías de Curré, si uno las compara con las fotografías, o de Curré o de Dubreuil, si uno las compara con las fotografías de los fotógrafos del surandino. Además, ciertamente en Lima, no quiero decir con esto que no se haya usado luz artificial en fotografía arequipeña, por ejemplo, los hermanos Vargas eran absolutos maestros del uso de la luz artificial combinada con la luz natural. Pero en Dubreuil, por ejemplo, que es el sucesor de Curré en Lima, ciertamente hay que estudiar el uso de la luz artificial dentro del estudio de retrato. Aquí, entonces, por favor recuerden, el fotógrafo tiene la luz entrando desde arriba, que está completamente modulada, es la luz natural, y lo que está buscando es que creamos que la luz está entrando por la ventana del telón pintado. Aquí, por ejemplo, es una de las pocas imágenes que se conocen en el Perú, en donde uno está viendo los difusores de luz, que son los elementos a la derecha. La dama retratada está recibiendo luz justamente a partir de estos dos elementos, que son elementos que están atajando el ingreso de luz y están difuminándola en el espacio. Fíjense también la importancia para el fotógrafo de que la alfombra parezca continuar en el telón de fondo. Esto es un detalle que les señalo, si se fijan ustedes, parece que el fotógrafo está buscando establecer una continuidad, de tal manera que la creación de este espacio ficticio sea completa. Obviamente, estamos viendo la placa de negativo completa, porque a la hora de copiar el retrato del fotógrafo hubiera eliminado el filo del telón y los difusores que estamos viendo. Este es otro retrato de niños. El telón de cielo es uno de los telones favorecidos por Díaz a partir del año 1907. Es un telón que podríamos describir como más abstracto que los anteriores. Aquí, por ejemplo, estamos ante una imagen en donde definitivamente se comienza a entender, creo yo, claramente la búsqueda de fotogenia. Fíjense ustedes la manera en que el telón de fondo adquiere una presencia directamente en diálogo con el cuerpo de la retratada, que es una novia. Díaz tenía costumbre, probablemente siguiendo a su maestro Carlos Gel, de retratar a las novias sin velo en el estudio. Aquí tienen ustedes a una novia. Es ciertamente una novia joven. Fíjense ustedes que sus facciones no son particularmente finas y sin embargo no nos queda la menor duda de la elegancia del garbo de la retratada. Esa es una creación en donde justamente el fotógrafo responde con toda la cultura visual que tiene a la persona que tiene ante sí. Y en este caso, en esa búsqueda justamente de crear espacios que fuesen pintura mediante la fotografía, el logro es contundente. Este es otro de los retratos que quisiera yo señalarles, por ejemplo. Aquí, a diferencia del traje claro, es el traje oscuro de la dama, lo que está haciendo de ella el centro de atención. Y fíjense ustedes cómo todo parece estar perfectamente engamado, y no solamente engamado, sino perfectamente unificado, en una composición cuyo aspecto general es algo que resulta visualmente avasallador. Una vez más, tengo que señalarles que estoy mostrándoles el negativo completo, y quisiera justamente hacerles ver un detalle, que es que al filo derecho pueden ustedes ver unos cilindros, que son los telones de fondo que Díaz usaba en su galería de retrato. Ahí creo que hay como siete o ocho. Esos telones eran los que se desenrollaban y justamente se desplegaban, creando esa sensación de espacio que tenemos en este retrato. Son telones de fondo que muy a menudo se podían encargar directamente de catálogos fotográficos extranjeros, franceses o británicos. De estos catálogos se han encontrado ejemplares en Cusco y en Arequipa, pero en el caso de Díaz es muy probable que él mismo haya pintado muchos de sus telones. Recuerden, por favor, el tema de la ficción fotográfica asociada al retrato artístico en estudio de Emilio Díaz. Y aquí es justamente el ejemplo en el que quiero detenerme. Este retrato es una de las obras de arte más complejas que he visto en el arte peruano del siglo XIX, principios del siglo XX. Se trata de un retrato en donde el logro de Díaz en fusionar pintura y fotografía es total. Fíjense ustedes que en el piso, por ejemplo, delante de la dama, parece ser que ha habido una intervención directa de Díaz sobre el negativo, de tal manera a que la confusión entre dónde comienza el piso del telón pintado y dónde comienza el piso real del estudio queda completamente en una incógnita. Fíjense cómo maneja la iluminación, de tal manera que nos llega a convencer de que la luz de la ventana pintada en el telón a la derecha está iluminando a la joven. Y fíjense también la gracia con la que el fotógrafo subordina por completo la presencia oscura de la silla, que es una presencia muy frecuente en retratos de esta época de Emilio Díaz, y casi convierte este mueble en un elemento de contraste, como generando justamente el oscuro, el negro compensatorio a la blancura del traje de la joven. Por otro lado, la maestría con que está pintado el telón, este telón nosotros especulamos que es justamente una obra de Díaz, que revela también una reinterpretación del Art Nouveau. Aquí estamos hablando de un retrato probablemente hecho en 1906-1907, lo que podríamos llamar el momento de la Belle Époque, tal como se vivió en Arequipa. Y fíjense ustedes el corredor que se abre al lado izquierdo detrás de la joven, con su puerta pintada, el espacio generado por el fotógrafo en el estudio de retrato, utilizando ese particular telón de fondo y colocando a su retratada en una posición tal que sea una figura que aparece pintada por la luz y captada por la fotografía dentro de un espacio unitario, es un logro completamente inusitado para la fotografía del siglo XIX en el Perú y en Arequipa. Una vez más, quisiera enfatizar que se trata de una posición que podríamos describir como de extrema, porque de alguna manera está negando aquellos aspectos de la modernidad que la fotografía aportaba, pero al hacerlo está dándole a la fotografía un uso artístico insólito. Y estamos ahora sí convencidos, justamente a partir de retratos como este, que es por esta dirección que con la mayor seguridad Díaz debe haber impresionado a sus coetáneos europeos y haber movilizado al jurado de la Exposición Universal de 1900 en París a darle una medalla de cobre, de bronce, perdón. Lo importante aquí es que se trata de una práctica fotográfica personal a ultranza. Díaz parece haber sido una personalidad retraída, es decir, no alguien dado a apariciones sociales, sino muy recluido en su estudio y capaz de probablemente pasar mucho tiempo en cada sesión fotográfica hasta lograr este tipo de efectos. Ahora bien, el fotógrafo puede trabajar con más o menos elementos en el telón pintado. Es decir, aquí, por ejemplo, el cielo es un cielo que obviamente exhibe dramatismo, pero es también una forma de telón abstracto. Este es otro clarísimo ejemplo de la manera en que la retratada queda perfectamente funcionada en un espacio en donde el telón de fondo está creando los confines de una fantasía, de una ficción. Les señalo esto porque Max de Vargas de ninguna manera toma esta dirección y los hermanos Vargas tampoco. Los hermanos Vargas tempranamente usan telón de fondo, Carlos y Miguel Vargas, me refiero a partir de 1912, pero el uso del telón de fondo de los hermanos Vargas es para trabajar inicialmente al gusto de los clientes, pero muy rápidamente, sin embargo, pasan a un telón mucho más abstracto y buena parte de su práctica fotográfica se hace en el estudio como una especie de espacio vacío, un espacio de profundidad insondable en donde ya la teatralidad que ellos buscan de los modelos es completamente distinta. Y Martín Chambi hereda el uso del telón, pero de ninguna manera busca crear esa fantasía que ustedes están viendo en las imágenes de Vargas con el telón de fondo. Parece ser que es la propia naturaleza doble de Díaz como pintor y fotógrafo lo que le impele a justamente buscar fusionar las dos artes. Esta es la joven que estaba retratada con la guitarra hace un momento. Este es un retrato más típico de estudio, por eso es que justamente me refería a la noción del retrato en clave diversa, es decir, es como para amenizar que la sienta en el mueble que parece un barandal y le da una guitarra y un sombrero, pero aquí definitivamente está mucho más en la nota arequipeña elegante. Este es otro de los extremos estéticos de la búsqueda de Díaz y eso es otro de los grandes retratos artísticos que hemos encontrado. Este es un retrato aproximadamente de 1908 o 1909. Obviamente dentro de la población arequipeña la presencia de inmigrantes europeos era muy grande a partir de la década de 1890. Incluso apenas terminada la guerra comenzó un flujo de alemanes, suizos, franceses, británicos, es decir, ingleses, escoceses, galeses, norteamericanos, canadienses, estadounidenses, italianos y hasta una nueva oleada de inmigrantes españoles. Es decir, la ciudad entonces generó toda una serie de matrimonios entre las familias criollas y los nuevos habitantes arequipeños, todos los cuales eran o buscaban generar empresa. Esta parece ser justamente una dama europea y lo que es bastante sorprendente es cómo existe aquí una impronta rafalesca, es decir, estamos pensando en Rafael Sancio o el perullino, por ejemplo, atravesando a el rescate que Reynolds hizo en el siglo XIX en la pintura de los ideales rafalescos hasta el presente. Es decir, hay una impronta renacentista absorbida por la pintura de fines del siglo XVIII en Europa misma. Recordemos el gran éxito que tuvo Rafael Sancio con tanto los alemanes como los británicos. Y atravesando justamente no solamente la pintura, sino también el océano Atlántico y el subcontinente sudamericano en la costa del Pacífico, en una ciudad, bueno, no está en la costa directamente, pero en una ciudad próxima a la costa como Arequipa, esta dama se hace retratar y la interpretación que Díaz hace de ese retrato, que es una creación de fotogenia notable, la convierte en un personaje que es una auténtica belleza pintada, solo que es una mujer de carne y hueso. La fantasía entonces es, podríamos decir, doble, es decir, es la fantasía que busca la retratada de existir por un momento perennizado en un espacio que es otro al espacio de Arequipa y por otro lado está la fantasía del artista que se acerca a ella y la retrata justamente de alguna manera dándole la espalda a esta noción de que la fotografía es lo que caracteriza como signo elocuente a lo moderno y se acerca a una creación en donde pinta utilizando la luz, modulándola en su galería de retrato y fija esa pintura con el aparato fotográfico. Esa doble fantasía es lo que resultaba particularmente interesante para nosotros. Les voy a mostrar las imágenes que quedan. Esta es probablemente una de las últimas imágenes. Imágenes, esta está numerada algo así como 28 mil y tantos y ya es una niña de primera comunión de fines de los años 20. Sí, y ahí estamos en el comienzo nuevamente. Quería tal vez en este punto sí parar un instante para saber exactamente si lo que estoy tratando de comunicar está siendo captado por ustedes. En todo caso, si es que quieren hacer algún comentario o una pregunta en este momento. Yo sé que no es exactamente el momento de las preguntas, pero para mí es importante saber si es que quisieran hacer algún comentario o pregunta. Justamente, como tenemos estos negativos, están en una colección limeña en este momento, los hemos examinado y no hay intervenciones en los negativos. O sea, es directa, es en la toma del espacio. O sea, el espacio está completamente construido para ese efecto. Hay retoque, es decir, por ejemplo, la cintura de la dama está retocada. Ese tipo de retoque hay. Y luego también hay cierto retoque en el rostro para eliminar arrugas. Eso es práctica habitual de todo fotógrafo del siglo XIX, de fin del XIX, perdón, en prácticamente todo el mundo, de fines del XIX. No, tampoco hay intervención. Los negativos pueden ser examinados en Lima. No hay intervención. Estas son copias modernas, además. O sea, son negativos escaneados e impresos en impresión digital. Y no estamos hablando de imágenes copiadas en los papeles con los que trabajaban los fotógrafos arequipeños de ese entonces. Es probable, por ejemplo, que Díaz hubiera elegido una impresión al platino para una imagen así, que le da una riqueza de grises impresionante, porque los grises en sí están armonizados de una manera etérea casi. Pero no, en estos negativos no hay intervención. En el sentido en el que podríamos imaginar una intervención de carácter que otorgue plasticidad al retrato. No, ese tipo de intervención no hay. Hay el tipo de intervención que halaga la figura y el tipo de intervención que halaga el rostro, pero no una intervención que dé plasticidad. No, están perdidos. Los telones están… Bueno, los de Martín Chambi sí existen, pero los de Díaz y los de Max T. Vargas están perdidos. ¿Señor? Gracias. Gracias. Ante todo, yo lo que quería decirles es que el Photoshop no ha sobrepasado los límites. Es decir, frente a composiciones como las del británico Henry Peach Robinson, victoriano, el Photoshop es un chancay de a 20. Es decir, la obsesión del copiado de negativos múltiples existe en la fotografía desde el fotógrafo sueco Oscar Reichlander, que era un fotógrafo que practicó la fotografía artística hacia mediados del siglo XIX, y el copiado de negativos múltiples llegó a su excelencia extrema con Henry Peach Robinson, por ejemplo. Y hay composiciones de él que definitivamente desafían a buena parte de lo que se nos presenta en la actualidad como buenos ejemplos del dominio en el Photoshop. Las necesidades se cumplían más artesanalmente. Yo el ejemplo de Goya no lo puse en relación a la fotografía, sino lo puse en relación a un contemporáneo suyo en la pintura, que era Joshua Reynolds, que es precisamente el que propone que el ideal en el retrato es Rafael Sancio, en los famosos discursos a la Academia Británica. Lo que pasa es que, vamos a ponerlo así muy crudamente, un fotógrafo de estudio de retrato fotográfico no se hacía fotógrafo de estudio de retrato fotográfico para ser pobre, se hacía fotógrafo de retrato para ser rico, porque la gente se hacía retratar con una frecuencia inusitada. Es decir, para nosotros ya es incomprensible, porque no tiene sentido. Por ejemplo, si a uno le llama la atención la manera en que Diego Velázquez retrató a Felipe IV a lo largo de su vida y nos sobrecoge ese paso del tiempo en los retratos, la fotografía ofrecía otro tipo de relación con la propia imagen. Es decir, la fotografía ofrecía, si es que uno quería y tenía el propósito y la intención, ofrecía la posibilidad de hacerse retratar los siete días de la semana, si quisiera. Y en Arequipa, por ejemplo, las personas, cuando no lo veían como parte del paseo, definitivamente lo veían como parte de la amenidad que la vida en la ciudad les ofrecía. Es decir, vamos a hacer algo diferente. Hoy día vamos a ir a hacernos retratar. O estamos pasando cerca del estudio de retrato fotográfico, entremos, ¿por qué no? Es una situación con la que nosotros no tenemos ninguna relación en absoluto en la actualidad. Entonces, definitivamente el hecho de… En un primer momento, ya el retrato solo maravilla. Por eso es que enfatizaba el hecho de que Oliver Wendell Holmes se refiere al retrato como el espejo con memoria. Piensen ustedes el paso de una miniatura pintada, en donde se sabe que la mano del artista está absolutamente presente, a una imagen en donde la mano se desenganchó por completo del logro de esa semblanza. Y por eso es que hay esta concepción mágica de la fotografía al inicio, y la noción en la que la realidad se dibuja a sí misma mediante la luz. Esa es una descripción de Fox Talbot. La realidad se dibuja a sí misma mediante la luz. Eso implica que no hay inteligencia, no hay mano que esté detrás del logro de un retrato fotográfico en el concepto que se propaga cuando aparece el laguerrotipo. En un primer momento, entonces, la fotografía maravilla por sí misma. El laguerrotipo tiene esa capacidad de deslumbrar y maravillar. Pero luego, a medida que va pasando el siglo XIX, ya para 1855, hay fotógrafos como Nadar, justamente Félix Gaspard Tonachan, que han buscado crear justamente un universo a partir de sus propios retratos fotográficos y comienzan a usar la modulación de la luz como una manera de dar un efecto de autor a su retratística. Las poses se vuelven muy importantes y también a quién se retrata. Es decir, por ejemplo, Nadar retrataba esencialmente a aquellos que eran liberales, anarquistas, bohemios en París. Uno ve retratos desde Sarah Bernhardt hasta Baudelaire, Berlioz. Hay una playa de retratados en el arte de Nadar, pero no está ya en los retratados mismos solamente, sino en la forma en que los retrata. Y la forma en que los retrata comienza a volverse importante. De manera que cuando llegamos al fin del siglo XIX, el fotógrafo sabe que para hacerse notar tiene que generar un interés en el cliente a partir de la forma en que retrata. Y los estudios de retrato generaban mucho dinero, muchísimo dinero. Pero piensen nomás que Maximiliano Tevargas, Max Tevargas, en 1910, justamente pensando en el futuro de su estudio, llevó a sus hijos mayores, a Alberto Vargas y a Max Junior, a estudiar a Suiza. Había pactado no solamente un aprendizaje de arte, de bellas artes para Alberto y de comercio para Max, sino que luego de Suiza debían pasar a Londres, donde debían perfeccionar sus estudios. Y de ahí la idea era que regresaran a Arequipa y continuaran la empresa de su padre. Porque el estudio de retrato fotográfico era una empresa. Es interesante ver, por ejemplo, cómo Martín Chambi en el Cusco justamente incorpora a sus hijos al estudio, de manera que es una empresa familiar. Y cómo incluso en avisos de fines de los años 30, propagandiza su estudio de retrato como Martín Chambi e hijos. Claro que los hijos nunca hacen exactamente lo que los padres quieren. Entonces, los hijos mayores de Martín Chambi se fueron a estudiar cine a Buenos Aires, Víctor y Manuel. Y en el caso de Max T. Vargas, su hijo mayor nunca regresó al Perú hasta un año antes de la muerte de su padre y se hizo un artista norteamericano por excelencia. Alberto Vargas, el artista creador de los pin-ups, de las imágenes eróticas de las Varga Girls. Lo que es particularmente interesante es que Alberto Vargas en su biografía publicada en 1978 justamente dice que él aprendió el uso del aerógrafo siendo niño en el estudio de fotografía de su padre. Y agrega que algo así como que poco imaginó que iba a ser la herramienta que le iba a servir el resto de su vida. Es decir, hay una excelencia técnica asociada a la manera en que las imágenes tienen que salir del estudio porque de lo que se trata es de ganar clientes, de retener a los que se tiene, de ninguna manera a perder clientes. Y justamente Arequipa en el siglo XIX, perdón, sí, a las finales del siglo XIX y principios del XX es el escenario de una contienda muy agresiva entre Max T. Vargas y Emilio Díaz. Y esa es la Arequipa a la que Martín Chambi llega. Es un escenario en donde la fotografía tiene una preponderancia incuestionable y el retrato fotográfico debe halagar, pero la exigencia de los clientes y la autoexigencia de los fotógrafos está en que se tiene que innovar constantemente. Y eso es lo que hace que la práctica retratística en Arequipa sea tan potente y tan impresionante y uno tenga la certeza de que uno se encuentra allí en una especie de ciudad que desde el punto de vista de la historia de la fotografía es un laboratorio, como lo hubiera soñado Walter Benjamin casi. Es impresionante el número de retratos que se conservan en las familias, las que han logrado conservar sus cosas. Es decir, los álbumes de retratos son la misma persona sale retratada 50 veces, por ejemplo, en distintos momentos de su vida. No solamente, digamos, para una mujer, para pensar justamente en estos retratos, era la niñez, luego el momento de presentación en la sociedad, luego el momento en que es joven casadera, luego el momento en que se casa el matrimonio, es una foto, el ritual social está perennizado en la fotografía, luego la maternidad, la familia, los retratos grupales, por ejemplo, de familia incorporan arreglos de personajes en el espacio del estudio de retrato que son realmente complejos. Martín Chambi aprendió eso completamente de Max de Vargas, que era un auténtico maestro en ordenar grupos armónicamente en el estudio. Todo era algo en donde va de la mano la intención estética, el logro artístico y el logro comercial, definitivamente. Entonces, en ese sentido, la fotografía se diferencia, claro, de las prácticas pictóricas. Pero yo lo que quería era señalar que alguien como Joshua Reynolds justamente generó retratos de los personajes de su tiempo y los generó de tal manera que halagaran, es decir, que hubiesen ellos una belleza que tal vez no estaba necesariamente en los retratados, o no de esa manera. Y frente a eso, Goya, que es el genio del arte moderno, tomó una actitud completamente distinta. Uno puede decir que en ese sentido, claro, Reynolds es un teórico y un pintor de su tiempo. Goya es alguien que definitivamente estaba proyectándose hacia un futuro que era ignoto, digamos, pero definitivamente dentro de la oscuridad, él vio, esa es la diferencia. En Goya no hay esos afeites ni hay ese deseo de halagar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Claro. Gracias. 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 Yo te diría que sí y no. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando tú hablas de tecnología, estás hablando de una manera en que es propia de nosotros en el siglo XXI. En Europa, en el siglo XIX, en 1839, no se hablaba de tecnología y no se sabía suficiente de física ni de química como para entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, una de las cosas que resulta más interesante es que se recurre muchas veces a la alquimia para hablar del retrato fotográfico, en el caso del aguerrotipo. Y lo otro es que la única experiencia que tenía una persona que no fuese un noble o un soberano era verse reflejado en un espejo. Aparte del hecho de que si uno era burgués, un buen burgués, uno tenía el retrato en miniatura, por ejemplo, de la prometida o del prometido o de la esposa o del esposo o del hijo. Incluso podía ser el hijo fallecido o la madre fallecida. Es decir, la miniatura tenía esa función, pero en términos de una nueva experiencia, una nueva visualidad, no hay nada que se haya asemejado a la fotografía en el momento de su aparición. ¿Por qué? Porque de golpe no era simplemente una semblanza más, era la persona en sí, en un metal que brillaba como un espejo. ¿Por qué? Porque el mercurio era parte de la fabricación de los espejos y era el revelador que se usaba en el aguerrotipo. Y definitivamente estamos en una situación en que no hay comparación. Es decir, no es tecnología simplemente, es la vida misma capturada en un rectángulo o un cuadradito metálico que tú puedes abrir y cerrar en el momento en que tú quieres en tu día. Es decir, la gente, por ejemplo, por eso es que se generaliza, por ejemplo, entre otras cosas, la costumbre de que si tu niño en la infancia temprana fallecía, la familia se reunía toda y muchas veces el padre o la madre sostiene al niño muerto para que quede la huella de que fue parte de esa familia. Es decir, no es simplemente un retrato pintado en miniatura, sino es como una prueba, más prueba fehaciente que eso no hay. La fotografía no miente. Acuérdate que durante todo el siglo XIX se dice eso. Es decir, y eso no se puede decir de la pintura. Es decir, aquí la fotografía no miente. La pintura histórica, por ejemplo, creó una serie de mitos acerca de los grandes personajes en los campos de batalla. Es decir, ¿por qué? Porque la pintura histórica era una pintura a destiempo. Incluso la coronación de Napoleón, de David, es un evento histórico que está ennoblecido probablemente más allá de las circunstancias. Puede haber sido un evento de gran pompa y circunstancia, pero la pintura de David le da una nobleza que incluso si uno rechaza a Napoleón, uno puede encontrar subyugante. Pero en el caso de la fotografía, los problemas comienzan muy temprano. Por ejemplo, los británicos prohíben que se fotografíen a los heridos de guerra en la guerra de Crimea en 1855. ¿Por qué? Porque una cosa es que los cuerpos de los heridos se amontonen en un campo de batalla o incluso de los muertos y pasen a segundo plano en la pintura en donde los generales napoleónicos aparecen en primer plano. En la fotografía, precisamente, y por eso es que enfatizaba yo, el detalle salta a la vista, aun cuando el fotógrafo no quiere, los cuerpos de los muertos podían llamar más la atención que los que estaban vivos en la imagen. Ese es el asunto. Ahora, claro, los fotógrafos muy tempranamente también en los campos de batalla aprenden a mover a los muertos de sitio para que se vean mejor. En la guerra civil de los Estados Unidos hacen eso, precisamente. Pero no es simplemente el hecho de la tecnología. La gente en 1839 no tenía la más remota idea de qué cosa era la tecnología. Con las justas tenían ciertas nociones mínimas de química y yo diría nada de física, salvo personas muy educadas. En esa situación la fotografía era magia pura y el impacto del retrato fotográfico es brutal. Por eso es que los miniaturistas se quedan sin trabajo. Los pintores miniaturistas se quedaron sin trabajo y muchos de ellos tuvieron que volverse fotógrafos para sobrevivir. Y ahí es donde empieza un círculo que es interesante. ¿Por qué? Porque introducen en la fotografía justamente elementos que vienen de su práctica pictórica de años. Pero tuvieron que reinventarse, porque de lo contrario se morían de hambre. La fotografía aparece en Occidente en el siglo XIX y ciertamente cambia la historia. Cambia nuestra relación con lo que consideramos que es la historia. Y eso no se ha repetido de la misma manera con la era digital. Pero ¿sabes por qué? Porque lo que realmente les rompió los esquemas a las personas del siglo XIX fue que la fotografía tenía que ver con el retrato, es decir, con su identidad. En ese sentido, nuestra relación con todo aquello que la era digital nos otorga es más distante. Pero alguien que por primera vez podía tener un rectángulo metálico en donde parecía que su reflejo en el espejo estaba detenido para siempre, tuvo una experiencia que nosotros ya no podemos tener. Esa es una muy buena pregunta. Suponiendo, Emilio Díaz cerró su estudio, perdón, dejó él de fotografiar en 1929, o probablemente 1930, pero como máximo. Entonces, la imagen de la niña de primera comunión que les mostré es una imagen que me parece que es del 28. Y digamos que para el 20… Lo que pasa es que yo veo muy mal, pero no sé si ustedes podrían tratar de ver… Ya, en la banda… Creo que es 1928, creo que es 1928. Entonces, sí, y está numerada 28 mil en el rincón, pero en la esquina superior izquierda es 28 mil como 742 o algo por el estilo. Entonces, suponiendo que comenzó con su estudio en 1896, porque esa es la fecha que se tiene, 1896. Del 96 al 28 había fotografiado 28 mil, digamos, 28 mil 500 placas por retratado. Es como que él, en ese sentido, tenía un control muy estricto. Cada imagen es algo que ha sido muy cuidadosamente construido. Entonces, si pensamos que haya hecho cuatro sesiones de retrato al día, incluyendo los sábados, nos da casi como que dos horas, entre dos horas y tres horas por sesión, para elegir una sola imagen, que es la que imprimía y entregaba al cliente. Como comprenderán, estamos en las antípodas de la fotografía digital, en las antípodas completas. Yo he estado trabajando hace poco con una joven artista fotográfica muy destacada, que en dos años de trabajo haciendo retratos, en dos años de trabajo, tenía 30 mil tomas. En dos años de trabajo. Justamente depurar, a partir de las 30 mil tomas, ya ha tomado varios meses. Bajó de 30 mil a 3 mil 500, y de 3 mil 500 a 300, le tomó también, por lo menos, un par de meses más. Y ahora está teniendo que bajar a 80, porque ese es el conjunto de imágenes que va a exhibir, ya que la sala permite ese número de imágenes. Pero esa es una relación completamente distinta a la generación de una imagen de la que tenía alguien como Emilio Díaz en el siglo XIX, o principios del XX. En el caso de Díaz, sobre todo por el tipo de placa que ya era comercial, Díaz trabajaba con placas de gelatina de plata en vidrio, o sea, las placas de negativos eran gelatina de plata, y eran comerciales, esas placas ya eran centésimas de segundo. Porque el daguerrotipo cuando comienza sí requería que uno estuviese completamente quieto, por eso los agarradores de cuello y todo eso, para los niños en Arequipa todavía los usaban, pero en la época en que comienza el daguerrotipo estamos hablando de 10 minutos inmóvil. Y en el caso de los británicos que usaban una técnica distinta, eran entre 20 y 25 minutos. Porque en Inglaterra hace menos sol. Un corte, por favor. Aproximación a la fotogenia. Justamente quería que viésemos unas cuantas imágenes de fotógrafos cusqueños. Que no son precisamente aquellos que han sido descritos como de primera línea, pero que son importantes y son grandes creadores de imágenes también. Aquí, a diferencia de lo de Díaz, lo que voy a hacer es ir directamente a las imágenes que me interesa conversar con ustedes. Y la primera sería esta imagen de César Mesa. Esta imagen que tal vez algunos de ustedes hayan visto en carátula del libro de la Fototeca Andina, es una imagen que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque justamente se trata de una imagen fotogénica en la que Mesa ha retratado a este joven indígena de una manera tal que se hace evidente la belleza. Es decir, hay una comprensión distinta por parte del fotógrafo acerca del atractivo del individuo. Porque se trata ciertamente de una imagen de retrato en la que la luz está haciendo muy amablemente lo que podríamos decir distribuida sobre las facciones del personaje. Y lo que es sumamente interesante también es que la manera en que lo ha retratado en su atuendo nativo hace que la prestancia se convierta en una elegancia que es justamente una muestra del arte consumado de mesa. Es decir, lo que quiero comunicar es que aquí hay una construcción muy sutil fotográficamente lograda y la piedra angular es precisamente una búsqueda de fotogenia por parte del fotógrafo que plantea el atractivo de un individuo que pertenece a un grupo humano en nuestro país que durante décadas antes de la imagen, antes de esta imagen y décadas después de esta imagen pertenece a posiblemente lo que podríamos describir como una etnia o un origen étnico en el que se ha negado la posibilidad de hallar belleza. Esto es algo que tal vez sea particularmente parte de un pasado infame, pero creo que hay suficientes instancias en la actualidad que aún nos recuerdan constantemente esa negación del otro que se ha manifestado por la negación de hallar belleza en el otro o hallar atractivo en el otro. Ahora, no todos los fotógrafos del Cusco de las décadas del 30, 40, 50 y el 60 justamente han ido por este camino, pero a mí me parece fundamental la existencia de imágenes como la que estamos viendo, porque es a partir de imágenes como esta que uno puede entender que dentro de las prácticas fotográficas de los fotógrafos cusqueños, la noción del retrato artístico, tal como lo planteaban los fotógrafos arequipeños de principios del siglo XX, subsiste y se transforma. Obviamente los fotógrafos arequipeños se dedicaron a retratar a burgueses y creo que es posible, es más que es posible en realidad, que una de las razones por las que Martín Chambi no se quedara en Arequipa como fotógrafo probablemente se debiese a que muy evidentemente por su físico, Chambi pertenecía a un grupo étnico que no hubiera tenido un lugar dentro de ese sistema del retrato fotográfico, de los grandes estudios del retrato fotográfico en la ciudad de Arequipa. El retorno, perdón, Chambi que era puneño, primero se va a Sikwani y de Sikwani va a la ciudad del Cusco. Entonces, acá lo que quisiera yo hacer ver es que hay esencialmente desde el punto de vista del fotógrafo un tratamiento de la luz que busca suavizar facciones, pero no busca transformarlas, no estamos hablando de una forma de retoque, sino estamos hablando de una forma de suavizar y entonces, sin ocultar, lo que hace es atenuar y al atenuar permite descubrir un atractivo que yo describiría como subyugante en el caso de este joven cusqueño. Bueno, ¿podríamos pasar a la siguiente? Ah, perdón, soy yo el que paso. Disculpen. Disculpen. Este es un retrato que a mí particularmente me ha fascinado desde siempre. Es un retrato de un joven cusqueño que va con el nombre de El Galán de Calca. Así lo conocí yo en 1991 y a mí me ha parecido uno de los retratos memorables en fotografía en el Perú. El Galán de Calca es probablemente una de las presencias más atildadas entre varones de los años 50, 40, 50, 50 más probablemente, porque esa es la época en que Fidel Mora fotografió con más frecuencia, que tenemos en la fotografía peruana. Es como una especie de Elvis Presley en el Cusco y definitivamente le agrega un concepto que ya está presente en las imágenes de fotografía arequipeña de Emilio Díaz, de Damas, que hemos visto en la primera parte, y es el componente de la moda. Aquí quisiera hacerles recordar que en el famoso ensayo que Baudelaire dedicó a Constantin Gui en el siglo XIX, el ensayo que se llama La pintura de la vida moderna, El pintor de la vida moderna, perdón, El pintor de la vida moderna, Baudelaire, justamente en la sección en la que habla de la belleza femenina, dice algo que es personalmente, algo que encuentro muy inspirador, porque lo que él dice es que la belleza femenina está definitivamente marcada o tiene dos componentes, tiene un componente que es aquello que persiste en el tiempo, que es lo que muchas veces describimos como el eterno femenino, es decir, algo que está consustancialmente ligado a la noción de la idea del sexo opuesto, la compañera del varón, que tiene que ver con aquellos puntos en donde lo psicobiológico se manifiesta de una manera más evidente. Ese componente del eterno femenino en el que está definitivamente desde lo psicobiológico la noción del atractivo, se ve complementado por la moda. Baudelaire sostiene que la moda, es decir, la mujer maquillada, vestida, no solamente a la usanza, sino precisamente vestida con atuendos que realzan su presencia y que la aseguran como una persona del momento presente y con esto me refiero a todo aquello que adorna y que lo que podríamos incluso describir como enaltece esa belleza que tendría que ver más con el atractivo originario, eso es algo que creo yo se hace particularmente patente en las búsquedas de fotogenia de Emilio Díaz, como acabamos de ver, y también en esta de Fidel Mora. Es decir, este joven es particularmente atractivo porque está a la moda completamente y nos está hablando desde un lado que muy rara vez vemos acerca de lo moderno en los Andes. Es decir, hay una sensación clarísima de que él es una persona que sabe a qué tiempo pertenece y es un espacio que él se está dando a sí mismo y que el fotógrafo está reconociendo y recalcando con este retrato fotogénico. Lo que es particularmente interesante, y esto me lo hizo ver el doctor Garay, es cómo, a diferencia del gigante de Martín Chambi, ese retrato de Juan de la Cruz Siguana, que era además no de Paruro, sino de Chumbi Vilcas, hay una inversión. Aquí, en el retrato de Chambi, el gigante Juan de la Cruz Siguana está vestido en ropas raídas, no en andrajos, pero en ropas muy usadas. Y el telón de fondo, el telón pintado, es un telón ornamentado y está en un estado realmente de esmero y cuidado. Aquí, el telón de fondo es un telón completamente improvisado y es probablemente un telón de fotógrafo de pueblo sin muchos recursos, que es el caso de Fidel Mora, pero el retratado está impecablemente vestido. Es decir, la moda aquí es un valor en sí mismo que está directamente asociado a un perseguir la belleza o el atractivo por parte de este hombre joven. Desde los zapatos hasta el peinado, hay un absoluto esmero y cuidado en la persona. Y eso es lo que está reconociendo el fotógrafo en esta búsqueda de fotogenia específica que resulta en este retrato que es definitivamente uno de los retratos notables entre aquellos logrados por miembros de, digamos, el sistema de fotógrafos del Cusco en el siglo XX. Este es un retrato grupal de Juan Manuel Figueroa Aznar, que es un fotógrafo ancashino de origen que pasó por Arequipa, estuvo muy próximo a Max Tevargas, el maestro de Martín Chambi, durante un año y un poco más, y luego se radicó en el Cusco. Creo que varios de ustedes habrán visto una exposición con curaduría de Gustavo Buntings en la primera Bienal de Fotografía de Lima, que se presentó en el Museo de Arte Italiano. Aquí la imagen me parecía interesante porque es una imagen en donde en el retrato grupal la sensación de camaradería y sobre todo de lo que podríamos llamar convivialidad compartida por estos individuos, todos de sexo masculino, es decir, un grupo de amigos en una suerte de excursión diurna, hace que el conjunto cobre una presencia que para mí recoge y resume una visión que es la visión de estar bien en una sociedad de varones, definitivamente. Estamos entonces en una situación en donde el fotógrafo está reconociendo que el mundo público es el mundo del hombre y dentro de este mundo del hombre estos señores están pasándola particularmente bien y existe entonces una creación de atractivo que es bastante especial porque se refiere precisamente a un grupo de personas que es bastante numeroso pero sin recurrir a los, digamos, arreglos armónicos de los individuos a ser retratados en retratos grupales que caracteriza a alguien como Max T. Vargas, aquí en esta espontaneidad se comunica justamente un atractivo definido. Esto es el propio autorretrato narrativo, aquí Juan Manuel Figueroa Aznar está asumiendo un rol y el rol que asume es aquel del enamorado que sueña pero que recibe una carta cuyos contenidos obviamente lo llevan a una suerte de paroxismo doloroso. Entonces, la secuencia obviamente comienza a la izquierda en la primera fila y termina a la derecha abajo. Es una secuencia narrativa en donde el fotógrafo asume un rol porque es el propio Figueroa Aznar que está usándose a sí mismo como varón enamorado que luego es despechado. Aquí lo que me interesaba sobre todo era volver a una ficción fotográfica, en este caso una ficción narrativa, en la que nos vemos invitados y a empatizar con el personaje que protagoniza la historia. Si el logro fotográfico de contar una historia en tomas separadas a manera de viñetas es algo que pertenece muy claramente a Figueroa Aznar a principios del siglo XX en el Perú. Lo que yo quisiera recalcar es que existe en la manera de haber decidido narrar visualmente usando el medio fotográfico una historia como esta una muy clara actitud o posicionamiento de seguridad con respecto al poder de combinar de una manera directa al observador en una imagen fotográfica. Es decir, aquí hay una combinación que realmente nos nos jala particularmente de una manera enfática hacia una identificación con el personaje. Es decir, nosotros no estamos ajenos a su drama. Es decir, primero podemos mirarlo con simpatía pero luego no estamos ajenos a su drama y se despierte en nosotros una fibra de lo que podríamos describir con pasión casi. a pesar de que no deja de tener ribetes que para nosotros pueden ser cómicos. ¿Por qué? Porque es una manera de autorretratarse actuando que tiene una simplificación de matices tal vez un poco avesada pero definitivamente se trata de un logro fotográfico que pertenece íntegramente a Juan Manuel Figuero Aznar. Un momentito si pudiese dejarme terminar con son dos imágenes más nomás o tres pero en todo caso iré bastante rápido. Aquí esta imagen de los hermanos Cabrera es precisamente una imagen en donde los los límites de lo fotogénico se hacen evidentes. ¿Por qué? Porque aquí lo ficticio ya desemboca en lo fingido y en el fingimiento ciertamente hay digamos brotes de inocencia pero es una situación en donde el campo de lo atractivo queda mermado por la poca solvencia con la que la imagen ha sido construida. O sea no es la intención del fotógrafo ciertamente recalcar el fingimiento pero el fingimiento es lo que está poniéndose en primerísimo plano. De Horacio Ochoa tengo dos imágenes que justamente me gustaría mostrar porque ambas exhiben la fotogenia pero ya imaginada en la perspectiva de modelos que son marcados por los medios masivos de comunicación y en este caso concreto los digamos acróbatas o los miembros de una troupe de circo están presentados de una manera que ya es completamente típica de una un sistema internacional de espectáculos esto se hace aún más evidente en la otra imagen en la que uno podría casi casi pensar en Montgomery Clift y Elizabeth Taylor entonces lo interesante es como los patrones de la fotogenia justamente van generando situaciones que localmente desarrollan y que están constantemente siendo alimentadas por ejemplos de lo fotogénico de otros lados provenientes de otros lados yo personalmente pienso que esta esta imagen es realmente potente y exitosa en términos fotogénicos pero si admito que esto está en el límite de el fotógrafo cusqueño haciendo fotografía hollywoodense no deja de ser notable es notable porque lo que nos muestra es que las aspiraciones no son localistas ni regionalistas sino que tienen que ver con las identidades cambiantes de los agentes sociales de los miembros de una sociedad y esas aspiraciones que giran en torno justamente al atractivo personal y a las nociones de belleza cambiantes son sumamente importantes ahora si quisiera hacer la pregunta pero le pueden pasar un micro por favor Jorge una pregunta cuál era la relación que estos fotógrafos cusqueños tenían con la corriente del indigenismo yo creo que ninguno de estos fotógrafos menos Fidel Mora el del galán de Calca tuvieron una relación con la corriente indigenista el que estuvo particularmente cercano fue Martín Chambi pero más cercano porque tenía contacto con los intelectuales pero no porque digamos fuese parte de un núcleo ideológico yo creo que hay que marcar diferencias muy pocos son los fotógrafos en que en algún momento de la historia están realmente implícitos en por ejemplo Nadar nunca fue un liberal es decir tenía simpatías revolucionarias si es que uno las asocia con la revolución de 1848 pero no es digamos una figura que militara en términos concretos sus amigos sí pero él no yo creo que aquí la situación es que estos fotógrafos que son bastante más jóvenes que Chambi piensen ustedes que Chambi nace en 1891 los fotógrafos que estamos viendo del Cusco son ya nacidos en la segunda década del siglo XX yo creo que es como que te queda y te impregna el aire que está cargado de posiciones ideológicas de primeras décadas de siglo pero yo no creo que ninguno de los tres incluyendo Mesa estuviese ninguno de los cuatro incluyendo Mesa estuviese realmente alineado con el indigenismo cusqueño salvo por Chambi o Chambi tampoco salvo por Chambi es difícil lo que pasa es que vamos a ponerlo así durante mucho tiempo se ha referido al conjunto de fotógrafos cusqueños como la escuela cusqueña de fotografía pero en el paralelo que se usó para denominarla así que es algo que Pablo Macera hizo que es comparar a los fotógrafos con la escuela cusqueña de pintura del siglo XVII yo creo yo creo que lo que está ocurriendo es que la escuela cusqueña de pintura era un conjunto de artistas locales que tenían las mismas distancias con respecto a los modelos europeos que eran invitados a reproducir la situación con los fotógrafos es muy diversa las cercanías y distancias los afectos y rechazos de un fotógrafo son sobre todo si estamos hablando del siglo XX y sobre todo si estamos hablando de la fotografía como signo de modernidad son mucho más diversos y dispersos y dispares también entonces yo no creo que se pueda hablar de una escuela cusqueña de fotografía tan definidamente me parece que hay que admitir que en el Cusco habían grandes fotógrafos trabajando en paralelo a principios del siglo XX y que tal vez ese conjunto de fotógrafos entre los cuales estaría Figueroa Aznar pero también estaría José Gabriel González y Miguel Chani entre esos fotógrafos hay tal vez algo que podríamos llamar una actitud de época que podría entrar dentro de la visión de una escuela pero los que vienen después me parece que difícilmente Buenas tardes hasta hasta finales del 70 se seguían utilizando los retratos estos pintados que son los que veíamos en las casas en las salas de la pareja del matrimonio después de los 80 es que aparece la fotografía en ese papel lustroso tal como lo conocemos ahora y a mí me parece le pregunto que fue a partir de que apareció la foto ya simple ya sencilla ya al alcance de muchos y desapareció el gusto de las personas de los matrimonios de las familias por tener la foto de la pareja en la sala me parece que no se ve yo no veo ya pero sí hasta ahora sigo viendo fotos de las casas de los abuelitos de las parejas de gente antigua pero como que perdió un poco de como que ya no es tan apreciado el tener una foto de la pareja en la sala ahora gracias voy a tratar de desglosar la pregunta para empezar yo diría que los fotógrafos que hacen el retrato o el tipo de retratos que usted habla que son los retratos pintados son los fotógrafos que con más digamos con más sustento podríamos calificar de fotógrafos vernaculares en el Perú porque ellos no buscan la fotogenia no se consideran fotógrafos artistas o no se consideraban porque realmente están en vías de desaparición yo tengo entendido por ejemplo que hay uno en Arequipa que es muy solicitado desde el exterior porque son los peruanos en el exterior en la actualidad los que tienen más fuertemente grabada la idea del retrato de los padres o de los abuelos en el estilo del que usted habla entonces este fotógrafo que es contemporáneo nuestro y está aparentemente activo en Arequipa produce estos retratos no solamente para con la misma técnica que es una técnica que se describe como algunos la llaman bromolio me parece que no correctamente y el nombre digamos común y corriente es monos así les llaman es un creador de monos es justamente el fotógrafo que tiene también la práctica de la pintura incorporada a su oficio en un sentido muy estereotipado entonces yo quisiera justamente señalar la diferencia entre esos retratos de parejas y este retrato de acá porque los retratos de parejas de los que estamos hablando que se colocan en las paredes son retratos estáticos y son retratos que tienen un atractivo digamos de práctica cultural muy llamativa pero no persiguen la fotogenia de ninguna manera y más bien son puntos de encuentro entre fotografía y pintura que son particularmente básicos en realidad es verdad que han desaparecido los retratos de las casas pero es que la gente ya no no encuentra un valor específico por el retrato ese valor está siendo creo yo para la generación más joven o las generaciones más jóvenes en el Perú reemplazada por los famosos selfies es decir los retratos que cada uno pone en los autorretratos que la gente se hace y que cuelga en su página Facebook por ejemplo en su cuenta de Facebook los los selfies justamente representan también formas de ficción porque y también representan una fotogenia a la medida de el que se autorretrata es decir es como esa persona se encuentra atractiva yo lo que diría es que hay una situación que hay que recalcar en términos artísticos en el Perú en los últimos 30 años el retrato no ha tenido ninguna preponderancia mientras que en el resto del mundo ha tenido una presencia fortísima en arte contemporáneo fotografía ¿por qué? porque creo yo que hay una especie de prurito local de colgar el retrato de alguien que no conoce uno en la pared de su casa sobre todo si uno es coleccionista de arte esa es la situación que yo he encontrado pero por otro lado en el aspecto no artístico en el aspecto digamos de los usos sociales de la fotografía la gente ya no cuelga retratos fotográficos en su casa porque la fotografía no cumple la misma función que para las generaciones anteriores y es que la familiaridad con la fotografía le ha quitado justamente el halo mágico que tenía es decir cuando se colgaba la foto de los progenitores o de los abuelos en las paredes de la casa de uno en los años vamos a ponerlo 40, 50, 60 era la presencia misma de la pareja retratada la que estaba siendo como que entronizada en la sala es como una imagen más no tendrá tal vez el mismo peso que un corazón de Jesús o una virgen de Guadalupe pero está por ahí esa esa importancia cultural que se le daba se ha perdido creo que porque las familias se han atomizado o porque la autoridad de los padres se ha desvanecido hay una serie de cuestiones que tienen que ver con eso y probablemente justamente son los peruanos que viven fuera que no ven los cambios que ocurren dentro los que tienen más apego por estos retratos y se los encargan a este autor arequipeño ahora este señor también provee a una clientela de otras partes de Latinoamérica que siente un atractivo especial por ese tipo de retratos como una curiosidad cultural entonces por ejemplo parece ser que de México recibe muchos pedidos México también es una es una nación en cuya sociedad ha habido esta frecuente presencia de retratos de este tipo pero hay mucha gente joven mexicana que ante la ausencia de encontrar alguien que retrate a la pareja de esa manera los encarga Arequipa aparentemente pero Buenas Buenas tardes con referencia a Emilio Díaz quisiera saber he notado he percibido una inclinación no sé si es consciente o inconsciente por el autor por el pintor con referencia a la inclinación a pintar a mujeres sabiendo el contexto digamos que es mediados del siglo XIX ¿qué papel tenía para Emilio Díaz el papel de la mujer en la pintura en todo caso si es percibible? Esa pregunta es complicada porque lo que pasa es que yo he mostrado un conjunto de imágenes de Emilio Díaz de los cuales hay placas fotográficas o sea hay el físico a partir de donde sale la imagen y ese grupo de imágenes que son 28 en total las encontramos agrupadas ya es decir es como si alguien hubiera hecho una especie de investigación en el archivo y hubiera sacado placas específicas desde la número 900 hasta la 28000 nosotros no sabemos cómo se produjo esa selección pero lo que nos interesó sobre todo es que para entender la fotogenia es más fácil entenderla a partir de lo femenino y es obvio que para la mujer el retratarse en el estudio fotográfico era más significativo es decir para nosotros las diferencias culturales son cosas que de las que no nos damos cuenta cabal pero simplemente retornemos a 1900 el periodo 1900 1912 en donde está el grueso de las imágenes de Díaz el mundo de la mujer era un mundo que no existía en la vida pública ¿por qué? porque existía detrás de la puerta de la casa no había ninguna valoración en lo público salvo las de Boca acerca del trabajo de la mujer dentro de la casa es decir de la puerta de la calle para adentro el espacio público que es el espacio donde se desarrollaba la vida pública era un espacio del varón únicamente dentro de ese espacio la mujer era justamente lo que podríamos llamar un clavel en el ojal del varón es decir era un aderezo a su presencia pública es una situación que las mujeres no iban al colegio y no se les educaba en las cosas que no se consideraba útiles para una mujer todo se decidía previamente a su existencia sin consultarle claro es una época en donde también los padres decidían el futuro de los hijos varones de alguna manera pero la mujer no existía en la vida pública y la fotografía justamente era uno de esos espacios en donde la fantasía personal de una joven o de una señora podía fluir y podía fluir sin que necesariamente el ojo del varón estuviese supervisando aunque el ojo del fotógrafo de alguna manera es cómplice y al mismo tiempo controlador y tal vez censurador es una situación ambigua que es muy interesante pero por otro lado el culto a la belleza femenina se da en Arequipa como no se da en ningún otro lugar en Lima perdón en Perú en Lima por ejemplo la manera en que ocurre y retrata mujeres es particularmente rígida y lo que habría que decir tal vez es que para las mujeres limeñas de la burguesía que uno ve en los retratos de Dubroy no hay el mismo garbo y el mismo atractivo que en las arequipeñas de época comparable yo creo que también tiene que ver concretamente con un culto a la belleza que se da más en Arequipa en ese periodo que ahora que en Lima la prueba de eso es que Alberto Vargas justamente fue capaz de reconocer en por ejemplo para simplificar en la pelirroja norteamericana joven una forma de subyugante y seductora de la mujer moderna pero ese ojo para digamos ese enfoque sobre la mujer desde una perspectiva masculina es cultural también y eso a mí me resulta obvio que tiene que haberlo bebido directamente del estudio fotográfico de su padre Maximiliano Telesforo Vargas Max T. Vargas y definitivamente de las imágenes de la competencia que era Emilio Díaz también hay una hay una hay una hay una que es particularmente importante recalcar en la definición bodeleriana en donde el eterno femenino se da la mano con la moda femenina en esa situación se está definiendo a la mujer moderna y creo que la única aspiración que podía tener una mujer arequipeña de ser moderna era en el estudio de retrato fotográfico sobre las búsquedas artísticas digamos de Vargas y Díaz aparte de las que se podrían haber dado dentro del entorno del estudio fotográfico que finalmente era el negocio familiar como usted mismo lo ha dicho que registro se tiene digamos en realidad si es que las tuvieron de Max Vargas y de Díaz y viendo ya esta segunda parte por ejemplo así como vimos esas primeras imágenes que nos mostró donde se trataba de ver digamos a una persona de origen autóctono digamos desde otra perspectiva si en estos fotógrafos arequipeños también pudo haber habido una inclinación similar o quizás si podría haberse hablarse ya de una sátira de la sociedad en la que vivían o crítica quizás o fue netamente un tema de retratar la sociedad burguesa bueno como comienzo por el final yo no creo que haya habido una una sátira o crítica y es una cuestión de por un lado el hecho de que es comercial el asunto y por otro lado el hecho de que si eran gente que estaba orgullosamente insertada en su sociedad y si bien los fotógrafos no eran burgueses la aspiración de Max T. Vargas lo llevó en un momento determinado de su vida a tener una existencia burguesa muy claramente los hermanos Vargas también eran personas que eran eran dandis locales o sea que si tenían claramente una aspiración y una inserción admitidamente burguesa en Arequipa pero Max T. Vargas para vamos a ponerlo así en Arequipa estamos hablando en ese principio del siglo no abundaban los indios y Max T. Vargas que tiene dos retratos justamente de un personaje anciano indio dos retratos que son fascinantes no realizó esos retratos en Arequipa sino en La Paz Bolivia donde tenía su otro estudio de retrato fotográfico Max T. Vargas en su época de auge tuvo dos estudios de retrato fotográfico uno en Arequipa y otro en La Paz y es en La Paz donde retrató a este anciano y lo retrató porque era particularmente longevo de ese dato nos hemos enterado después a través de una publicación de los años 20 pero Chambi se modela directamente sobre Max T. Vargas Max T. Vargas hizo todo lo que Chambi luego haría en el Cusco y hay indicios que llevan a conclusiones a posibles conclusiones que serían realmente impactantes para nosotros y para nuestra comprensión de la fotografía en el Perú a principios del siglo XX hay una investigadora alemana una joven investigadora alemana que ha hecho un magnífico trabajo se llama Annika Buchholz y ella ha trabajado a partir de los legajos de los viajeros los eruditos alemanes los científicos los geólogos los etnógrafos que se conservan en el Instituto Iberoamericano en Berlín entre ellos por ejemplo está el legajo de Max Hule el arqueólogo y en estos legajos lo que ella ha encontrado es un número muy significativo de fotografías de Max T. Vargas que son fotografías otras que retratos fotográficos de la burguesía arequipeña el archivo fotográfico de Max T. Vargas es otro de los grandes archivos perdidos en la historia de la fotografía peruana y una de las cosas más notables del estudio de Buchholz radica en el hecho de que ella sostiene que la fotografía que produce Max T. Vargas de ruinas restos arqueológicos de costumbres locales entre la población indígena de paisajes de localidades muy distantes todo ello fue producido con un sentido que una vez más es artístico y comercial ¿por qué comercial? porque para eso tenía un público muy grande y Max T. Vargas lo descubrió muy tempranamente con su producción inmensa de tarjetas postales que estaba dispuesta a comprar imágenes de el sur andino peruano y el altiplano peruano boliviano para ya sea enviarlas a sus parientes en otros lados del mundo o conservarlas como souvenir de manera que Max T. Vargas habría descubierto que había un público que no era local de ninguna manera sino era un público de viajeros constantes hay muchas imágenes de Max T. Vargas publicadas por ejemplo en los libros de la señora Mary Robinson Wright que era una norteamericana estadounidense que publicó distintos libros acerca del Perú del mundo andino con un sesgo que podríamos describir como impresionista pintoresquista pero los científicos justamente adquirían las imágenes con otras intenciones con intenciones de estudio hay otros fotógrafos obviamente que también contribuyeron en ese periodo a alimentar ese deseo de coleccionar imágenes que hablaran de una realidad otra frente a lo europeo occidental en ese momento pero creo que lo que corona la visión de Buchholz es el hecho de que hubo un congreso particularmente importante de antropólogos o etnógrafos que comenzó en Buenos Aires que luego se desplazó a lo largo de 1915 hacia el altiplano y perono boliviano se desvió hacia el Cusco luego hacia Arequipa y luego prosiguió hacia Lima desde donde se embarcaron a México es un congreso prolongadísimo que parece ser que alimentó particularmente los institutos europeos de ese momento con una serie de imágenes fotográficas la mayor parte de las cuales eran producidas por Max T. Vargas a mí esto me ha parecido realmente sensacional porque la imagen del Perú como país andino podría haber sido generada a partir de la producción fotográfica de un individuo en un momento particular de auge de la fotografía en el surandino peruano un primer auge en todo caso que sería la década que va del 10 al 20 lo que ocurre es que la fotografía era justamente un elemento para el estudio ahora sorprende pensar por qué Max T. Vargas no fue a Machu Picchu por ejemplo a pesar de que Machu Picchu fue digamos dada a conocer al mundo occidental por Haram Bingham en 1911 en 1911 en todo caso en 1913 se publica en National Geographic las fotografías que el propio Bingham hace pero a diferencia de los fotógrafos de los años 20 Max T. Vargas no hace ningún intento de ir hacia allá más bien a Max T. Vargas le debemos las fotografías más tempranas de las ruinas de Tiahuanaco que era el foco de interés principal de los arqueólogos ya sea aquellos que se proyectaban en visiones realmente utópicas y aquellos que eran más científicos en esa época en fin hay tanto todavía por estudiar que resulta apasionante pero es Max T. Vargas el modelo completo sobre el cual Martín Chambi se forma es casi como la matriz sobre la cual martillan la lámina de metal que va a ser Martín Chambi solamente que el genio visual de Martín Chambi supera al de su maestro que ya era un genio de por sí el micro desde el comienzo la fotografía de postales o sea las postales están en color y en blanco y negro desde el comienzo ¿por qué? porque las postales nacen más o menos alrededor de 1899-1900 y la litografía permitía justamente agregar color a las imágenes fotográficas de manera que yo diría que desde el comienzo Max T. Vargas tiene dos líneas de producción líneas de imágenes fotográficas en postal en blanco y negro y líneas de imágenes fotográficas litográficamente coloreadas también en forma de postal o sea que no hay una sucesión no es que un blanco y negro vine antes y después el color sino que las dos van en paralelo desde 1900 para adelante y no hay un estudio que yo sepa respecto a las postales de Max T. Vargas en el Perú o las postales referidas al Perú porque la gente todavía no toma suficientemente en cuenta a la postal dentro de la historia de la fotografía peruana hay grandes colecciones de postales pero no hay publicaciones no sé qué pasó con el micro sí 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 claro sí era importante pero por ejemplo un fotógrafo como Fidel Mora el autor del galán de Calca él era un fotógrafo digamos mucho más este precario que por ejemplo Ochoa Horacio Ochoa o que este o definitivamente que César Mesa ¿no? los insumos en la fotografía eran caros pero lo que pasa es que los estudios de retrato fotográfico tenían una forma de productivizar las cosas que nosotros es que para nosotros perdón vamos a ponerlo así nosotros para nosotros la imagen del estudio de retrato fotográfico yo tengo 55 años es algo que está en decadencia total en Lima el estudio de retrato fotográfico ya prácticamente es es como las farmacias ¿no? es decir hay las boticas de antaño ahora están en vías de extinción total yo creo que también los estudios de retrato fotográfico también entonces nosotros no tenemos una noción de estudio fotográfico como una empresa potente fuerte y agresiva con respecto a un público es por eso que creo que no nos imaginamos todas las mañas y también los dispositivos de los que se valían los fotógrafos de retrato de estudio que tenían local para salir adelante porque obviamente también tenían que hacerse a la idea de que probablemente estos insumos de importación podían escasear en ciertos momentos por ejemplo el platino las impresiones al platino Emilio Díaz ya no las pudo hacer después de la primera guerra mundial porque el platinotipo en el mundo simplemente decayó y desapareció muy rápidamente después de que acabó la primera guerra mundial o sea para 1920 ya los fotógrafos en Estados Unidos o en Europa no hacían fotos al platinotipo prácticamente entonces ¿cómo hace alguien que tiene una clientela que le gusta cómo se ve el platinotipo la fotografía al platino hay que inventar situaciones todo el tiempo ese es el componente de innovación al que yo me refería o sea eran innovadores porque tenían que salir adelante como fuera es decir uno no ponía un estudio de retrato fotográfico para ser pobre uno lo ponía para ser rico muy bien vamos con una última pregunta para culminar por favor gracias 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 Gracias. Gracias.